Hola a todos, esperando que se encuentren muy muy bien. Quiero desearles una muy feliz noche buena, una muy feliz navidad, que aún en la distancia podemos demostrar nuestro amor y sobre todo no olvidarnos que el día de hoy es un día de reflexión, de perdonar, de amar, de abrazar, aunque sea con nuestras palabras, aunque sea con nuestra mirada. Pero sobre todo, gestar a Dios en nuestro corazón y pedirle que esa luz que cada uno lleva internamente se encienda al doble para poder ayudar al prójimo. Yo les quiero dar las gracias a todos y todas ustedes que me conocen y que me han dado muestras de efecto, que créanme, ese es mi mejor regalo de Navidad. No puedo pedir nada más. Son ustedes mi mejor regalo, mi mayor motor y mi mayor misión. Que pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, presentes y no presentes. Si los tienen a un ladito, denles un abrazo muy fuerte, muy muy fuerte, hace falta. Envíen abrazos virtuales, envíense esas palabras que nunca se han dicho. Hoy es día de decir ese te quiero, te amo, te perdono y me perdonas. Hoy es día para que nazca en nosotros una mejor versión de mí mismo o de mí misma. Les deseo de todo corazón que pasen muy felices fiestas. Yo totalmente agradecido con Dios, con mis ángeles y con ustedes por permitirme llegar a esas fechas. Y no me queda más que darles un beso y un abrazo muy muy fuerte y muy cálido. Quiero que sientan esa calidez de ese abrazo. Y recuerden que siempre voy a estar para ustedes. Siempre, siempre son mi motor de vida y los y las amo. A mis amigos, a mis compañeros, a los que no son mis amigos, a mis alumnos, a mis exalumnos. En fin, a todos. Los amo con todo el corazón. Y que Dios y sus ángeles de la huerda me los bendigan, me los cuiden. Pero sobre todo, que hoy se geste esa luz y ese calor que se llama perdón. Perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo. Así que, manos a las obras. No se queden con ganas de mandar ese mensaje. De verdad. Aunque nos dejen en visto. Créanme. Hoy usen todas esas emociones. Que están revueltas por los seres que se fueron. Y por los seres que aún quedan. Y solamente nos queda valorar. Que lo único valioso en este mundo es nuestra felicidad. El amor de Dios, de nuestra familia, de los seres que realmente nos aman. Pero sobre todo, la salud. Los quiero mucho y quiero verlos muy pronto. Espero de verdad abrazarnos muy pronto. Los quiero mucho y muy, muy feliz Navidad.